Señor Presidente, señoras y señores concejales, legisladores, funcionarios municipales, señor obispo, autoridades de partidos políticos, entidades intermedias, público presente, pueblo del departamento de San Rafael, tengan ustedes todos muy buenas tardes. No puedo disimular lo que está pasando en el recinto, hoy se había coordinado una sesión como lo determina el reglamento para que desde el Ejecutivo rindiéramos cuenta del esfuerzo que hemos realizado durante todo un año. Nosotros ansiosos porque llegue este momento, porque no solamente venimos a rendir cuentas, venimos a realmente a demostrar el trabajo y el esfuerzo tan grande de todo un año. Bueno, este acto que debería ser una sesión no tiene el quórum reglamentario para determinar como una apertura de sesiones ordinarias en el ciclo que viene. Pero la falta de cuórum no impide que yo le pidiera al Presidente del Consejo que me dejara rendir cuentas en forma, en un acto no de reglamentario, pero que ante el respeto que le debo a la comunidad, que le debo a las instituciones que hoy están presentes, me permitieran rendir cuentas igual. Los concejales de la oposición tienen la rendición de cuentas en sus bancas. Esperamos que reflexionen. Hay la dificultad de contradicciones en la composición de las comisiones, un detalle muy menor, muy menor para no darnos cuórum hoy para poder rendir cuentas como realmente debemos. Por lo tanto, si bien no tendrá la característica de la sesión ordinaria por no tener el quórum necesario, les pido permiso para poderle rendir cuentas a mi pueblo, que realmente lo necesita y creo que corresponde. En nombre del Gobierno, yo les pido disculpas porque siento vergüenza ajena. No creo que el gobernador de la provincia avale una conducta tan antidemocrática como la que está ocurriendo hoy. Yo espero que realmente pueda tener el apoyo en ese sentido, porque nunca como opositor me atrevería a dejar caída el inicio de apertura de sesiones de la legislatura provincial.